Es un sentir de mucha gente del Partido Independiente que esa forma de ver el país y de pensar el país que tiene el Partido Independiente no es exclusiva, que se comparte con sectores que están en todos los demás partidos. Básicamente es posible identificar con lo que es el sector del vallismo del Partido Colorado, con el wilsonismo del Partido Nacional y con el astorismo en el Frente Amplio. Y por lo tanto es un deber sincerar esa visión política en un panorama político también que responda a ella. Y el Partido Independiente ha tomado como desafío y como obligación moral, como decía Pablo en la convención, convocar a ese espacio y trabajar sobre ese espacio dándole una fuerte identidad con respecto a los principales puntos de acuerdo, ¿verdad? ¿Tendría que formar un nuevo lema de cara a las próximas elecciones? No hay que hablar todavía de lo que puede ser una alianza electoral, porque aparte el sistema electoral es bastante complejo y bastante rígido. Lo que es importante, por lo menos por ahora, es sí crear espacios en que esa forma de ver la política y de sentir al país se pueda expresar, se pueda consolidar y se puedan elaborar claramente cuáles son aquellos principios y postulados que necesariamente debe tener quien se identifique con ese espacio socialdemócrata. Lo otro será una consecuencia o no lo será, pero por lo menos tiene que estar claro que hay un sector del país al que le interesa un celoso respeto de la democracia, que le interesa fuertemente la justicia social, queden bien identificados y pueda proyectarse a partir de ahí una nueva opción política más adelante. ¿Tendré, no?